¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos del Real Valladolid. Soy Samu Galicia. Si es la primera vez que te estás encontrando con este canal, pues oye, agradezco que te suscribas, que le des al like, que a mí obviamente me apoyas y eso pues me pone muy feliz, no te voy a engañar. Y hoy vamos a hablar del partido de la jornada 30 de este Real Valladolid 1, Granada Club de Fútbol 2, un Granada que con este partido ha jugado ya 50 en lo que va de temporada. Obviamente es el equipo que más partidos ha jugado de España por encima de todos los grandes y venía Zorrilla después de jugar contra el Manchester United, desgastado, pero se ha llevado la victoria. ¿Por qué? Pues vamos a verlo un poquito. A ver, comenzaba el vídeo diciendo que es un poco el día de la marmota porque es que todos los partidos que veo del Real Valladolid parece que es el mismo partido pero cambiando siempre el rival. Siempre hay un gol en los últimos 5-10 minutos y siempre el resultado pues no es favorable para el Real Valladolid. Ojalá, ojalá podamos ver algo diferente. Y la verdad es que para mí lo de este partido ha sido un palo increíble, increíble tíos. O sea, de ir ganando 1-0 a terminar 1-2, de no saber otra vez mantener una ventaja de ese fallo que ha habido también de Masip, que gracias a Dios ha sido fuera de juego, Tarwin Machis, salvaje, haciendo un destrozo por la banda izquierda, que menos mal que no ha marcado. Pero bueno, ya se han encargado tanto Molina como Kini. Molina un tío de 37 años que cuando empezó en el fútbol pues no había ni gradas prácticamente, era solo el campo y ahí está. Pero bueno, tiene 5 años más que yo, solo. Así que respeto para Molina y respeto para los viejos, por favor, yo el primero. No sé tíos, o sea, de verdad, habíamos empezado fatal, me parece que 4 tiros a puerta del Granada en los primeros 10 minutos, sensaciones muy malas, sensaciones de que una vez más el equipo salía dormido, pero oye, sorpresa, por lo menos para mí me ha parecido un poco de sorpresa, que el equipo ha ido mejorando poco a poco, se ha encontrado con el gol gracias a un penalti provocado por Codro, que ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que cuando se ha pitado el penalti, pues mucha gente estaba viendo un poquito lo que pasaba y rápidamente ha habido dos personas, que han sido Fabián Orellana y Roque Mesa, las que se han acercado al balón y se han quedado hablando los dos, en plan de lo metes tú o lo meto yo, y se han quedado ahí un poco hablando, pues oye, a mí eso es de carácter, es de agradecer un Fabián Orellana que igual no está luciendo mucho, pero se le notan galones al chileno, por lo menos, y Roque Mesa igual, que para mí es un capitán sin brazalete, espectacular también lo que está haciendo Roque Mesa esta temporada, pero parece que no es suficiente, tíos, o sea, de verdad, yendo 1-0, por cierto, por cierto, con lo del 1-0, me ha acordado del penalti de Codro, y de toda la segunda parte que ha hecho Kenan Codro, que para mí hoy ha sido uno de los mejores del partido, ha sabido leer muy bien el partido, ha iniciado también muchas transiciones ofensivas, ha estado bastante bien, descargando balones, ayudando al equipo a subir en transiciones rápidas, y eso es muy de agradecer, porque para mí Codro no es un delantero, es un segundo punta que precisamente tiene que hacer ese trabajo, igual que Sergio Guardiola, para mí Sergio Guardiola está como delantero, pero para mí rinde más de segundo punta y cayendo por bandas, hoy no ha tenido un buen partido, pero bueno, son conceptos que quiero dejar claro. Y eso, estábamos hablando del partido de hoy, que es que se parece muchísimo a todos los partidos que llevamos viendo del Pucela esta temporada, tenemos una leve ventaja, nos echamos un poco atrás, no sé qué pasa, los cambios tampoco funcionan en cuanto a activar al equipo, en cuanto a echar una marcha más en el campo, y al final, tío, es que cualquier equipo, cualquier equipo, te digo Granada, te digo el Eibar, que nos remontó también el partido en casa, el Barça que ha sido también el más reciente en el 90, vamos ahí en el Camp Nou, nos matan en los últimos minutos, de verdad, es para estudiar esto de los últimos minutos del Real Valladolid, porque es que la de puntos que nos hemos perdido esta temporada en los últimos minutos de partido, de verdad, a mí me preocupa muchísimo, y es un palazolo de este partido porque yo realmente creo, y siendo bueno, que no haber ganado este partido para mí es tener medio pie en segunda división ya, y además con los resultados que se han dado. Ojalá me equivoque, por favor, estoy cruzando los dedos, ojalá se logre una permanencia brutal, pero yo voy un poco más allá, creo que está un poco complicado, pero ojalá se logre, y voy un poco más allá en el sentido de que el aficionado del Real Valladolid va a ser aficionado del Real Valladolid en primera división que en segunda división, van a ser igual de aficionados, van a animar al equipo igual, van a subir a Zorrilla igual, obviamente va a haber muchos menos ingresos, obviamente habrá abonados que crean que no es necesario ser socios, porque no van a poder ver a equipos de primera división que les puedan gustar también, aparte del Real Valladolid, pero los aficionados de verdad, vamos a ser del Pucela en primera o en segunda división, y de verdad, si nos vamos a ir a segunda división, yo quiero irme con las botas puestas, como decía Roque Mesa, siendo valientes, dejándolo todo en el campo, que a mí me da igual que me metan dos goles y quedar 1-2, que me metan 7, quedar 1-7, pero habiendo dado la sensación de que el equipo ha ido al ataque, ha ido a por todas, y que oye, nos han matado porque estábamos muertos ya, porque de verdad que no es nada nuevo, lo de ir a por el empate o ir a mantener un 1-0, y que el partido termine 1-2 o 2-1, y que nos acaben restando puntos, que para mí va a estar muy complicada la permanencia, y repito, ojalá se logre, pero hoy era un partido para dar el callo, tío, y teniendo además el calendario que tiene el Real Madrid, con esos 6 últimos partidos, hay que rezar, chavales, hay que rezar. Y no sé, muy meritorio lo del Granada, vale, que llevaban 4 partidos sin ganar, 2 en Liga, 2 en UEFA, ok, te lo compro, tío, pero 50 partidos, tío, en una temporada, tampoco es fácil de jugar, y no es fácil tampoco darle un resultado como el que le han dado hoy, que sin duda lo han buscado, no es un resultado que yo diga es injusto, porque el Granada lo ha buscado, lo ha buscado, se ha encontrado con los goles además, ha tenido suerte de cara a puerta, toda la suerte que no hemos tenido nosotros, porque apenas el segundo tiempo no hemos tenido tampoco muchas ocasiones, pero para mí meritorio, chicos. Y esta es mi opinión del partido, no sé qué opinaréis vosotros, os quiero lanzar la pregunta para que la contestéis, ¿creéis que después de esta derrota del Real Madrid tiene, como yo creo, siendo buenos medio pie, por no decir un pie entero en segunda división? Por favor, respondedlo abajo, hay que mantener la esperanza, ojalá nos salvemos, pero se pone muy, muy complicado.